Hola, amigas, amigos, soy Isaac Montoya, diputado de Morena de México. Les envío un fraternal y muy afectuoso saludo, felicitándoles por esta cumbre del G-77, que se fue todo un éxito y que, como México, pues estamos considerando, ya lo dijo nuestra representante del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la reintegración a este foro, a este espacio de liberación, de análisis, de toma de decisiones, y que es muy importante que adoptemos posturas firmes, dignas, en la necesidad de tener un mundo más igualitario, más sustentable, un mundo más empático ante el sufrimiento de las grandes mayorías, y pues qué mejor que este tipo de instancias en donde se puede llegar a avanzar de manera unísona, porque ante problemas en común siempre habrá soluciones en común, y aprovechar también para externar y refrendar nuestra solidaridad con el pueblo-gobierno de nuestros hermanos de Cuba, que han hecho grandes aportaciones a la humanidad, indiferentemente, indistintamente de cuestiones político-ideológicas, siempre se han puesto de lado de la humanidad, y eso hay que celebrarlo. En el caso mexicano, pues estamos muy agradecidos por facilitar las vacunas, la vacuna Abdala, y por lograr también ayudar en los momentos más críticos de la pandemia del COVID-19, con el personal médico muy profesional, muy sensible, muy capacitado, y que pues ayudaron a tantas familias, a tantas comunidades en nuestro país. Así que, pues felicidades por esta cumbre que trató sobre temas de tecnología, de ciencia, de innovación, qué bueno que se haya llegado a avances tan relevantes, y pues nosotros estaremos muy atentos siempre para acompañar y apoyar en lo que se requiera en esta lucha internacionalista por la dignidad, por la verdad, por la justicia y por la igualdad. Un abrazo.